En su nombre es Jovakin, Dragon Ball X What the fuck? Contra ellos sé lo que hacen pero no los he probado Así que quiero probar Creo que este es el que lleva un hacha gigante Este, 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 este Antes de empezar, vale Voy a aclarar algo que me ha caído en todos los vídeos de Paladins También me ha caído mucho apoyo, vale Muchísimas gracias por eso, muchísimas gracias por los likes Y los comentarios de apoyo a este juego Pero en todos y cada uno de los vídeos de Paladins No ha fallado Ha salido el Este ahí va hasta el nivel 5 son bots A ti esto te parece un 5 No, ¿verdad? Pues no son bots Dejad de decir eso Muy bien, muy bien Me he hecho esto H-spam lo voy a llamar El, el truco La estrategia con esto es saltar y pulsar mouse 1 Hasta que reviente todo el mundo, ¿vale? Vamos a probarlo Han quitado el modo payload ¿Ahora qué caigo? Solo está salido y batalla a muerte Ya no hay payload A ver, ¿cómo va esto? Pam, pam Muy Reinhardt Yes Oh, what? ¿Y ese disparo? Ok Esto te cubre, ¿no? Mierda, no lo he herido Eh, ven aquí Oh, baby Vale, me gusta por ahora Esto salta Nice Uh, salta y revienta Nada mal Eso es muy raro Oh, oh ¿Por qué me he metido aquí? Oh, oh Oh, nada mal Me gusta ese salto Vale, vale, vale Ok Ok, check this, check this, check this Júrate, tío Se ha quedado en nada, tío Ese tío tenía más barreras Ya sabéis que la estrategia en este juego siempre es el flanqueo, ¿verdad? Os lo he dicho ya Blanqueamos Vamos a saltarle a ese Ah, no tengo más salto Mierda 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 Ahora sí, boys Boom Jejeje No he querido usar eso Boom Oh, yeah Eso me ha gustado Eso no es absurdo también Oye, como mola Ven aquí Corres demasiado, tío Este tío debería correr un poquito más Bueno, igual si correse un poquito más No sería muy OP Pero oye Oh, yeah A todo por culo Qué bestia, tío No le da nada What the fuck No sabía que podía hacer eso Qué coño, tío No está el carro Dios Vale, tengo la ulti Tengo la ulti Podemos ganar, tío Podemos ganar si alguien me cura ahora mismo No, please Gracias Esto se hace Esto se hace Esto se hace Madre mía Cuánto absorbe, tío Pero qué hace Nadie va a venir Hola La verdad es que el diseño de este tío Es de los que más me mola De todo el juego ¿Sabes? Con los cristales por aquí saliéndole Hasta que le gana el corazón Es como que tiene ahí una historia detrás ¿Qué te ha pasado, Terminus? Cuéntame Cuéntame tus secretos Oh, es el Engie Hola, Engie Me encanta ese skin Ya le podían poner uno así a Corbion, tío Ok, recordad siempre Hay que ser un maestro del flanqueo Maestro del flanqueo Hola Hola, soy un maestro del flanqueo Es un flanqueo, tío ¡Ven, ven, ven, tío! Easy, boys Oh Boom Joder, cómo mola este tío O sea Me mola mucho el salto ese Porque es súper espectacular Es como un air shatter de De rain Pero más cool ¿Sabes? Oh, shit ¿Qué haces ahí saltando? Eh, que capturamos Que nadie va a venir aquí Genial En este punto siempre pasa lo mismo Let's fucking go Recordad el secreto, chicos Truco del flanqueo Siempre funciona Al menos en un 99,9% de las veces Ya veréis A tu puta casa Eh, hola Siempre funciona ¿Alguien más por aquí? No, porque los he matado todos Porque el flanqueo funciona Oh, no le he dado, tío Creo que esta va a ser la partida Más rápida Que he jugado Pim Pim Madre mía Si es que estamos haciendo Spawn Kill, tío Oh, no Iba a explotarles, tío Iba a explotarles Oh, no vale Hola Y ese tío Ha desaparecido de mi cara Vale Este tío necesita Un puto más pequeño Para cazar a esa gente Que se le escapa, ¿sabes? Oh, shit Necesito El salto Es que este tío Sin el salto Básicamente no hace nada Oh, por Dios Están todos súper tocados Matadlos, please Matadlos No han muerto, ¿verdad? No He estado asaltando Tío Pero que cojones Nos están cuidando El healer No puede ser Esto no es Esto no es el healer Que teníamos antes Eh, es inmortal Ven aquí Sabía que se hacía invisible Pero quería que era invisible Pero quería que era invisible Y no inmortal ¿Sabes? Oh, tío Hasta uno de vida Me cago en la puta ¡Bum! ¡Oh, oh, 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 oh! Ahora sí Eso sí voy A tomar por culo todos, chaval ¡Oh, oh, 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 oh! La mibes Ahora sí que la estoy pillando Ayer, ¿verdad? Venid, venid, hombre ¿Veis meteros con termios? ¡Biches! Nos están machacando Pero yo ya me lo he pasado bien Esa ulti ha sido la hostia Yo te sigo Creo que soy el único Que te ha leído Ah, mire este también ¡Vámonos! Porque esa mibes Está jodiendo Lo que no está escrito ¿Veis? Entonces, si le hacemos Un poquito de focus Ven aquí Ven aquí Ven aquí, hombre ¡Travieso! A tomar por culo Me van a reventar ¡Oh, tío! Tenía un piste súper grande ¡Vamos allá! ¡Ares! Si alguien me ayuda con esta Nos la machacamos en nada, tío Pero no va a pasar Y me van a matar ¡Pim! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Vamos? ¡Vamos! Ya lo han curado Es que ellos tienen healers Tío, es trampa Es chezos ¡Hola! ¡Oh! ¡Me he comido! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que capturamos el punto! ¡Pero y esto! ¡Qué, qué, qué prostit! ¡Vale! Tío, tiene más defensa Cuando se pone tonta ¡Pim! ¡Ja, ja, ja! Tío, es que no le aturdo, eh Tío, es que no le aturdo ¡Pim! ¡Pim! ¡Me ha desintegrado! ¡Fuck! ¡Puta ulti! ¡En verdad no quiero que ni la tía falta! ¡What! ¡What! ¡No me ha apuntado a mí! ¡Qué coño! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Qué coño le doy, eh! ¡No! Si llego a tener la ulti ahí Igual podríamos haber hecho algo Muy bien, muy bien ¡Nice! ¡Vis muerta! Y vive es muy clave Que lo sepáis Sumir lo está haciendo muy bien Y nos está apoyando bastante Pero... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Destrozo, chaval! ¡Buen good night! ¡Buen good night! ¡Buah, chaval! ¡Que están viniendo de uno en uno En vez de juntarse todos! ¡No me puedo creer la remontada Que hemos pegado, tío! Encima es que estoy seguro de esto Check this Play of the game Ha sido buenísimo Ese era mi play Segurísimo, chaval Y... ¡Bum! ¡Qué mal se ha visto, tío! Porque se ha visto Así es feo ¡Qué lástima! ¡En fin! ¡GG, boys! ¡G! ¡Fucking G! ¡Suscríbete al canal!